Por otra parte, continuó la operación internacional de invasión a Mali. Soldados franceses tomaron el control de la ciudad de Diabali, a unos 400 kilómetros de la capital del país, Bamako. En la operación participaron tres blindados y cerca de 200 soldados con el apoyo de las fuerzas de seguridad de Mali. En la jornada, las tropas de ocupación francesas también lograron el control de la localidad de Duenza, situada a unos 800 kilómetros de la ciudad capital. A pesar de esta situación, los grupos Tuareg mantienen el control del norte del país. Recordemos que la crisis en Mali comenzó en marzo pasado, cuando un grupo de militares ejecutó un golpe de Estado que derrocó al gobierno del entonces presidente Amadou Tumani Ture.